Cae Primo de Chuma con billetes diversos. Tres detenidos fueron puestos a disposición del fiscal tercero investigador para delitos electorales. Además le hallan mapa para que operara en esta jornada electoral. Un primo del candidato panista Jesús María Moreno Ibarra, fue detenido junto con otros dos individuos a bordo de una camioneta GMC de reciente cuando aparentemente compraban votos, durante la jornada electoral. Ignacio Jesús Moreno Valdez, de 28 años, Miguel Ángel Rodríguez Pérez, de 20 años y otra persona de nombre Edgar, tenían en su poder una regular cantidad de dinero en billetes de 500, 200, 100 y 50 pesos, así como un mapa de la ciudad, donde se señalaban varias colonias del sureste del municipio. Entre las colonias que aparecen marcadas en el mapa están las siguientes. Américo Villarreal, Arcoiris, Pedro J. Méndez, Lucio Blanco, Balcones de Alcalá Sectores 1, 2 y 3, Vamos Tamaulipas, Riberas del Aeropuerto, Francisco Villa, Nuevo Reynosa, Loma Blanca, Unidad Obrera, Nuevo Amanecer, 16 de Septiembre, 20 de Noviembre y Villas del Parque. Los tres detenidos serían puestos a disposición del fiscal tercero investigador que actúa en coordinación con la Fiscalía Especial para Delitos Electorales. El licenciado Gonzalo Mercado Rosales, informó que en este caso se aseguró la camioneta, el dinero, el mapa y una manta con la imagen de sacramento gobernador. José Ramón Gómez Leal J. R. arribó al lugar para informarse del arresto del primo de Jesús María Moreno, a eso de las 16 horas. Dejanos tus comentarios.